INACAP, el área de mecánica de INACAP, está promoviendo esta actividad, la primera carrera de auto sin motor. Y estamos acá conversando, y vamos a conversar, mejor dicho, con el jefe del área de mecánica de INACAP, don Blayenko Versalovich. Blayenko, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Fue gusto saludarlo. Bienvenido, pues. Gracias. ¿Cómo es esto? Usted está hace bastante tiempo en el área mecánica y siendo jefe de esta carrera, ¿no? Sí, la verdad que llevan cinco años de estar delante de la carrera de mecánica de INACAP. Es una de las áreas más potentes que tiene INACAP. Sí. Esa es mecánica, pero más potente. Con ardos HP. Sí, la verdad que sí. INACAP comenzó formando INACAP. O sea, la carrera mecánica partió formando... Es como la primera carrera que tuvo INACAP Punta Arena. Así que de ahí se ha ido potenciando y la verdad que sí. ¿Técnicos o ingenieros? Ambos. ¿Ambos están acá? Sí, técnicos e ingenieros. Ambos. Así que están mecánica, automotriz, sistema electrónico y después está la ingeniería. ¿Cómo no? Me parece notable. Hágame recordar que al final le voy a hacer un comentario de alumnos vuestros. Perfecto. ¿Dónde se encuentran hoy algunos alumnos del área mecánica? Fíjese que... Fuera de micrófono, por cierto. Vamos a hablar de esta carrera de autos sin motor. ¿Cómo se genera esta idea, Blayenco? ¿Cómo se da? Bueno, esto partió hace bastante tiempo. La organizaba en su primer momento el Politécnico. Ya. Era una actividad muy potente que tenían ellos. Tratamos de hacerlo desgraciadamente con ellos. El año pasado no se pudo. Ya. Por el tema que hubo, tema con los colegios, cosas del estilo. Así que, en definitiva, este año decidimos como carrera ponernos adelante del tema y darle el vamos a esta carrera que yo la encuentro que es muy entretenida. Atractiva, claro. Fuera de norma. Exactamente, porque en el fondo... Aquí hay las reglas. Hay reglas, pero está el ingenio, porque no tiene ningún tipo de normativa el auto, digamos. Tiene que tener tres o cuatro ruedas, un sistema de freno, un sistema de dirección y nada más. Y para contar. ¿Ya? Así que... Y ahí, carrera de autos sin motor, Pedro Aguirre Cerda, desde Manuel Rodríguez hasta los Copihue. ¿Ya? Y el resto de espacios para frenar. Ya. Así que esa es la idea de pasar un momento entretenido, ¿cierto? ¿Esto se va a chequear previamente o no? Sí, por supuesto que sí. Nosotros vamos a comenzar a enviarles correo a todos los inscritos. En este momento ya son siete que están inscritos. Para que nos acerquemos a revisar el sistema de freno, más que nada el sistema de dirección, para que sea seguro. O sea, aparte, para que sea entretenido y no se transforme en algo más. Entonces, en definitiva, esa es la idea. Manuel Rodríguez, ¿por qué con Carrera Pinto? Porque hay pendiente ahí. Manuel Rodríguez, claro. Ahí tenemos una pendiente bastante interesante. Aparte que justo en el costado del Parque María Vete teníamos un óvalo. Así es. Sí, así que ahí seguramente haríamos la premiación. Tendremos un DJ ese día que va a poner música. Ah, que va a haber premiación. ¿Y cuáles serían las condiciones para que un corredor de estos autos sin motor logre ganar la prueba? ¿En qué se van a fijar? Tiempo. 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 El primero que llegue abajo gana. Ah, así de sencillo. Así de sencillo. Y cuando sigue muy ajustada la cobro. No, ahí tenemos varios apoyos que tenemos dentro de la carrera. Hay varios docentes nuestros que van a participar. Bueno, Jerónimo Ravena, un corredor antiguo. Sí, sí, claro. Él está trabajando con nosotros. Digamos, ahí vamos a ver quién toma los tiempos. Y vamos a hacer las categorías ahí. Acá tengo el, ¿cómo se llama? El afiche. Dice, coloca a prueba la creatividad y la originalidad. Desafía la velocidad. Aquí estos son hechizos. Son verdaderas jaulas en el fondo, ¿no? Porque no hay carrocería aquí. Es que en definitiva igual puede ser con carrocería. Porque tenemos, por ejemplo, categorías velocidad, diseño, mejor team y vestuario. Ah, diseño. Ahí entra la carrocería. Claro, por ejemplo, dentro del inscrito, a ver, me acuerdo de algunos nombres. Tenemos el auto, el 53. Tenemos el chacal. Después hay uno que se llama Flash Gordon. Ya, hay un chico malo también. Sí, como no. Que son corredores de verdad de autos. Entonces, claro, esos son los nombres de los autos porque en la inscripción pedimos que le coloquen nombre al auto. Ya, ¿cómo no? Así que ahí, digamos, son algunos que me recuerden en este momento. ¿Las inscripciones abiertas? Sí, solamente hasta este viernes 20 porque en definitiva nos vamos a dejar una semanita para revisar los autos y ver todo el tema y que esté todo coordinado. Ya tenemos la autorización del Ministerio de Transporte para cerrar la calle. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde ya se cierra para realizar la actividad. Pero la carrera en sí a qué hora se desarrolla? A las 11 de la mañana. ¿Y cuánto se supone que va a tener de tiempo esto? La verdad es que la carrera en sí no debiera durar más allá de 30, 40 segundos. Yo creo que va a alcanzar el recorrido. ¿Y por qué está hasta las 2 de la tarde, Blayenco? Es que tenemos el tema, bueno, tenemos que armar primero todos los sistemas de seguridad, poner a las personas que no van a apoyar alrededor de la pista para evitar accidentes, coordinar el tema de la amplificación. Pero la carrera se hace por Pedro Aguirre Cerda. La carrera es por Pedro Aguirre Cerda. En la vía sur. En la vía sur al costado del parque. Desde ahí es la carrera. Cómo no. Ojalá que hayan bastante más inscritos. Ojalá, yo espero que, digamos, se motiven, participen, los requisitos no son muchos. Todo el mundo tuerca especialmente, ¿no? Justamente, o los que no lo son, los que quieran participar en algo entretenido, digamos, no tiene costo la inscripción en todo caso. Cómo no. Porque aquí pueden participar instituciones de educación superior, colegios, empresas y particulares. Exactamente. Todo el que quiera. Ya está. Pero me parece notable. Y los modelos, la velocidad, el diseño, mejor team. ¿A qué le llaman? ¿Al equipo? Al equipo. Al mejor team, ¿cierto? Y vestuario, por supuesto. El vestuario de los pilotos ahí, cómo van, si van a ir disfrazados, no van disfrazados. No, disfrazado en el fondo es la tenia, que el casco de seguridad. Lo que nosotros pedimos como medida de seguridad es casco y rodillera y coderas. Ya. Que es lo básico para participar en este tema. Realmente esto es un obuso reflectante. Ahí cada uno va. Y eso también tiene un premio. Exactamente. ¿La premiación se hace dónde? Ahí mismo lo vamos a hacer. Una vez que corran todos los participantes, vamos a revisar los tiempos. Si hay empate, bueno, será una carrera de desempate. Para sacar primero, segundo, tercer lugar y ahí el resto de los premios. ¿Es la carrera o esto está por categoría? No, es la carrera. Es la carrera. Sí, seguramente dependiendo de la cantidad de móviles, yo creo que van a partir de dos. Ah, de dos. Por el ancho de la vía son de a dos, yo creo, dos móviles más no. Pero claro, tú tienes dos. Claro. Y si, mira, llegas a tener, qué sé yo, 20 inscritos o 18 inscritos, los vas siempre lanzando de a dos. Siempre de a dos, o sea, dependiendo del tamaño. Los cursos son pequeñitos, los vendíamos a tres. Pero de todas maneras, la idea es máximo dos móviles en competencia. En competencia, pero siempre va a salir uno ganador. Sí, por supuesto. Y ahí se vuelve, ¿los ganadores van quedando? Van quedando, cierto, y al final sacamos el mejor tiempo. Ah, ya. Ya, entonces esa va a ser la tónica del tema. Ah, yo pensé que corrían todos juntos. No, no podemos. No, 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 porque ahí si no tendríamos... Viste la ignorancia de uno en estos temas automovilísticos, tiene razón. Tendríamos un choclón abajo. Claro, tiene razón, y topón, y todo eso. Sí, así que no para evitar eso tenemos a dos, aparte que da mayor posibilidad de conducción ahí. Sí, mayor posibilidad, y ahí es donde se alarga la prueba abajo. Claro, exactamente. Entonces, generalmente estaremos, yo creo, esperando terminar alrededor de la una en la tarde, más o menos una, una y media, para darnos tiempo de desmontar todo y dejar habilitado el tránsito. Cómo no, cómo no. Esta primera carrera de autos sin motor. Cuando uno dice inscribirse, hay teléfonos, hay páginas web, hay un... ¿Dónde se inscribirse? Sí, bueno, está el correo electrónico, que es autosinmotor.parenas.inacap.cl Tienes razón, acá abajo está, donde está el afiche, acá lo estoy viendo. Auto, auto, auto sin motor, no autos, auto. Auto sin motor. En singular, autosinmotor.parenas.inacap.cl Exactamente. Ahí se inscriben. Ahí se inscriben, sí. O, bueno, mi correo de Inacap, bebersalovich.inacap.cl, que también, en definitiva, igual se puede ocupar. B alta. B alta, ¿cierto? De Blayenco. De Blayenco. Y de ahí, B corta R. Cómo no. Versalovich. Exactamente. Y eso es inacap.cl. Inacap.cl, sí. Y ahí, cualquier cosa, cualquier duda, estamos prestos a responder y a prestar toda la vida necesaria también. ¿Ustedes creen que esta fiesta llegó para quedarse ahí en Acap? ¿Cuál es la idea, Brañenco? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hace falta un tema donde las instituciones, donde la gente pueda entretenerse, no realizando grandes gastos, ¿cierto? Ya. Algo que promueve el ingenio, la creatividad, así que a mí me interesa que esto tuviera que llegar y quedarse de aquí para adelante. Cómo no. Mira. Sí. Me parece notable. Detrás de usted, Blayenco, hay todo un equipo de organización, ¿no? Sí, tenemos nuestros alumnos, nuestros docentes, cuantos que nos apoyan, el área de comunicaciones, bueno, en general todos están involucrados en el tema. Sí, como Inacap. Inacap, digamos, que promueve y realiza esta carrera. Cómo no. Me parece muy bien. Felicitarlos, pues, ¿a la carrera cuándo es? El 29 de noviembre, domingo, ya, 29 de noviembre, a las 11 de la mañana se alarga el primer auto. Ya. 29 de noviembre. Exactamente. Pero las inscripciones se cierran este viernes. Este viernes 20 se cierran las inscripciones para darnos tiempo a nosotros para finalizar todo el proceso y dejar todo aquí para que no haya problemas. Entonces, como es día martes hoy, quedan dos, tres días más para que la gente se inscribe, se motive y participe en esta actividad. Exactamente. Y también invito a la comunidad que vaya a participar, en cuanto vaya a mirar, pasar un rato entretenido. Así que, todos invitados. Me parece muy bien. Gracias, Poblañico, por venir, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Por estar, en cuanto a promocionar esta actividad deportiva, recreativa, como son la carrera de autos sin motor, que se va a realizar en el sector sur de la ciudad, en calle Pedro Iglesias Cerda, entre Manuel Rodríguez y Pasaje Los Copihues. ¿Es un derecho? ¿Cuántos metros serán? ¿300 metros? No, son como 170 metros más o menos de carrera. ¿Sí? Sí, casi todo es, a ver, casi todo en bajada, sí. Sí, no, no, está bien. Sí, es pavimentado, además. Pero tampoco hay, porque uno de Manuel Rodríguez de España es como, son como dos cuadras, más o menos, ¿no? Sí, más o menos, pero bueno, lo medimos a través del sistema electrónico y nos dio como 172 metros más o menos de carrera, en definitiva. Lo que pasa es que ahí va a estar la meta, ¿ya? Y después tenemos un agregado más que es donde llega al final, donde están el sistema de protección y todo, donde pueden llegar los vehículos, digamos, que tengan un problema. Ya, hay unos sacos de arena, y si hay una cosa así. Sí, unos neumáticos, unos pasos por el estilo. Sí, porque no creo que ninguno quiera llegar hasta el 21 de mayo. No, pasa de largo. Sí, está bien. Exactamente. Ya, Blayenco, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Blayenco, Blayenco, este, Bersalo, y si nos ha acompañado, el jefe de la carrera de mecánica, ¿ese es el cargo, jefe de carrera mecánica? Sí, el director de la carrera. Director de carrera mecánica de INACAP, nos ha acompañado en orden a promocionar esta actividad que es la carrera de autos sin motor, la primera carrera de autos sin motor. Pero fíjate que yo me acuerdo de algo, que hubo una, había una carrera de autos sin motor. Sí, la que hacía el Politécnico, ya ellos llegaron hasta como la quinta fecha, me da la impresión, de la carrera de autos sin motor. Hace años ya. Hace años. Pero para ustedes es la primera carrera. Para nosotros es la primera. Ya está. Como INACAP es la primera. Cómo no. Sí, ya está. Muy bien, gracias Blayenco. No, gracias. Blayenco, Versalobis, con nosotros en estos minutos de la mañana.